la 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 patria que tanto amaba Río rodas al marado Pero lejos tus ideales De que por ellos lucharemos Siniestros y liberales Era muy valiente Hablaba claro y pelaro Quería ser presidente No cobrarle al Estado Y no cobrarle al Estado Y no cobrarle al Estado por lo tanto y por el ciudadano para el hogar para la hogar por lo tanto por el ángel cantor uniraba por lo tanto No pudo que el presidente, como lo había prometido, pero sin muchas ni leyes y al pueblo han favorecido. Sin grandes contestaciones, por eso se presentaba, huyendo a los traídos y a sus parciales robaban. la no 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 llora la costa norte, tierra de grandes ideales, no llora la patria entera, no llora los liberales, no llora la costa norte, 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 no llora la costa norte,